¡Listos! ¡Una! ¡Dos! ¡Juego! ¡Corre, corre, corre! ¡Fuera, fuera! ¡Ya salió ese! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera otro! ¡Fuera! ¡Ya te di! ¡Te di la panza, güey! ¡Te di la panza! ¡Ocupa ayuda! ¡Ocupa ayuda! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Trate de llegarle por aquel lado, ¿se puede? ¡Te di, te di, te di, te di, te di! ¡Fuelto rojo! ¡Fuelto rojo! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Ahí! Ahí en el fondo están Ahí están, ahí están En la esquina, güey ¡Feliz! Buena, buena ¡Fuera, fuera! ¡Ya, den la panza! ¡Ey! ¡Feliz! ¡Fuera! ¡Hit! ¡Fuera! ¡Feliz! ¡Daniel! ¡Ya está! ¡Nada! ¡Quiero saber si es tú! ¡Soy yo! ¡Aquí estoy abajo! ¡Daniel, eh! Aguas, aguas Ahí hay uno Exactamente atrás de esta pared Está atrás de esta pared Del otro lado Ahí lo tengo Ahí lo tengo Ya sabe que estoy aquí Ya sabe que estoy aquí Ahí lo tenemos, ¿eh? Ahí lo tenemos ¡Arriba! No, abajo Simón, Simón Aquí lo tengo Aquí lo tengo también Cuida, cuida el poco que tienes, güey Ya, supe la derecha ¡Supere la derecha! Ahí Tenemos uno allá en la esquina La pura esquina de la casa Adentro Voy por ellos, ¿eh? Voy a avanzar Vale ¡Suscríbete! Fuera, fuera, ya, 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 tranquilo, buena, buena, buen hit, güey, voy fuera, voy fuera, voy fuera, voy fuera, voy fuera, buena, buena